La perestroca viene, nos trae una misión Ella nos entretiene, no es una religión La perestroca tiene, al sexo y al humor Elementales bases, no hay miedo ni dolor Esta es la perestroca, no preguntes que es El sexo es lo importante, vos lo podés hacer La historia no se acuerda, cuando esto comenzó Pero se habla de un Pérez, que a Troika conoció Los dos tomaron algo, no se sabe que fue Lo cierto es que a la Troika, y a Pérez le fue bien Esta es la perestroca, ciencia para aprender Es un solo fascículo, ya lo debes tener Son 104 poses, que no te olvidarás No hay sitios especiales, se adaptan al lugar Esto te vigoriza, te hace reflexionar Que estás en este mundo, para perestroquear Esta es la perestroca, ciencia que triunfará Pon tu cuerpo al servicio, y comenzamos a Esto tiene un mensaje, que te podrá salvar Y si estás en la crisis, que la va a hacer parar Esta es la perestroca Esta es la perestroca, ciencia que te da